muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de los sim con cristina hola 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 estoy enfadada estás enfadada con que con el gato no con la mesa con la mesa ah pues te has chocado con ella con el bracito y te has hecho pupas jajajaja es que estaba ahí en plan vacilada vacilada para ser normal y pegada con el codo con la mesa para que siga vacilando hostia verdad que se me rompió el cacharro este tú tú estás a punto 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 de morir ya ves por meterme en guerras y movidas es que no puede ser no por no elegir la opción adecuada a mí hay que no coger el coso coso que gira el coso sí que gira no me acuerdo el nombre pero quería coger cosas distintas tu sí no está un poco mal no me han dicho mal porque ahora reconstruir ya está se acabas de pegarnos al yo creo que está tonta o no le dejas hacer cosas está tonta o no vuelve 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 si a ver si se va a meter ahí una leche sabe que se pega una duchita o algo no date un baño date un baño si lo que joder y luego te pondremos a hablar a ver esta está leyendo y esta está incómoda porque esta es incómoda nina dónde está está ahí usar porque está ahí que se mea pero está todo enganchado el ordenador como una loca que está practicando programación deja de practicar chica deja de practicar no tiene practicar para el trabajo cuando trabajan y todo eso ahora lo vemos atrás a todos ellos en casa con ti no vamos a meter en una cosa que atreve como que ahora me lo dirás sí 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 no está en mi canal me lo dices ahora ahora espera un momento no es que estoy ocupada no tú no estás ocupada está ocupada los sims hay que manejar ratón hay pensé que se movía solo sí de verdad como como la aventura de la maica ya pensé que se hacían solas es que hay muchas gracias que nos preguntan sin ford y night y que hemos de ese que hace las misiones y las cosas es como oye que no las hace solas no no las hace solas no es que yo también quiero ponerlo en mi mundo para que me haga misiones y personajes que hablan leer cortito un libro muy largo es eso leelo leelo que se lo lea a todos que lo leo en voz alta no voy a contar la historia de cortito un libro muy largo vale tú sí necesitas hablar así que me necesita pintar lo que se ha puesto no no necesito perdona expirado y bien bien mira qué barritas mamá más amarilla tienes hola hola es que no a él no le interesa hablar con gente no es un forever alone no es la ropa que lleva a ver la ofende amiga a ver mi sim mi sim necesita ducharte está hablando de un tío con una bolsa en la cabeza mierda ya no sale si esta dice está dando avergonzado porque me estrellé con el cohete que casi me mato casi me mato casi te quedas sin padre he dicho taiga cago en que pena que era casi que era casi claro taiga se quiere quedar con la fortuna de la familia no sabes pues no hay mucha fortuna que digamos bueno con la casa la casa va una pasta eso sí la casa si la vende tiene paisa yéndole de la gana vale acaba de descubrir el padre que taiga es un héroe así que ten cuidado ehh pues que me ayude con la nave espacial hombre claro que mona va a medizarla con el pijamita eh hay pero que tienes que leer leñe está leyendo no tiene algo ahí en plan un libro si pero no lo lee ahí lee donde le salen las narices porque le gusta leer a su rollo tía en el sofá donde va a leer no lo guardes va a coger otro si está guardando los libros si 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 se da posible vale mi sim esta aqui ya ya si la veo esta aqui no me digas mira candares mira que ropa se pone para jugar claro va como la mira eh mi blog porbes saltar no tiene impiedimentos al asignarle a los tacones a lo que te decía me ha aburrido arte me ha aburido de que de tu profesion si y eso te vas a pasarla tarde dejar en pliego cómo voy a dejar empleo y voy a seguir un sueño qué sueño el sueño de las sims qué sueño de las sims claro, no haces nada ¿verdad? eso es el sueño de los sims, no haces nada, ir a su rollo nooo, si me he cansado de ser una empresaria si, 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 no me interesa lo de los números no va conmigo no, no, esa ropa tan rara no va conmigo no, la verdad es que no, no mucho que pro que soy busca el trabajo soy una persona tarea, así que vamos, vamos busca trabajo es que es un movilismo antiguo, no ve lo groto que es un iphone menos 20 es a ver que te va artista del viviente oh my god siiii trabaja sábado y domingo? no, el libro lo sábado y domingo por que ponen en rojo los dias que libras porque normalmente el calendario en rojo es el que libras no mola, vale, un calendario vale pero tienes que moverte en... escribir chistes, practicar música sin empezar pues, vamos a ello no, madre mía nos va a dejar todo lleno de... de... cantando y dura, dura ya verá, ya verá que es lo que cantan siempre es lo que trabaja... lo que cantan mira, mira, Belisara se acaba de enterar de que tiene que venir un paquete si, y que viene con una tablet lo ha dicho si, si, no has visto, no se que de un paquete como con una tablet oh no se, no se como con una tablet no se, no se que sera? que sera? ah, no se ahora lo dices no, no, no te lo puedo decir, es una sorpresa pero si le hemos regalado a la nena una tablet pues, igual viene algo mas un ordenador o algo odio cuando te pones asi no sabras que es no sabras que es hasta que no llegue o si llega algo no lo sabemos hombre, tiene que llegar una cosa que pedí en telestream no, no, pero yo he pedido una cosa tambien oh, 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 oh no se que sera no, no saben no Dilo no, ya lo sabras Dilo no, tiene que ser una sorpresa no, no me lo dices chicos tiene que ser una sorpresa no me lo dices es malo si no fuera una sorpresa mira, mira que bien toca clink, clink, clink no se la escucha, ahora si joder que arte la pelas la guitarra que lleva que es como no le pega a ese tipo de musica, no? jajajaja pero a ella si, porque mola bueno, si que la cambiamos de color la guitarra no, no, esta chula si la receta tambien molaba no, no es la pared que esta tocando solo un momentito que vas a comprar otra guitarra o que? no, que viene una cosa a ver actividades aquí nuevos objetos estan estas pero esta es muy fea y esta es la de la escampada a ver diversión 3 diversión 3 es que esta tenia en entorno esta mola un huevo pero esa tienes que tener no se que no? entretenimiento nivel 10 wow esta chula compramos un piano? nooo bueno te lo vamos a pedir tanto temprano tocar el piano eh bueno cuando terminemos la guitarra vale? eso ay ay tiki 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 latin bueno igual no te pueden tocar el piano no lo se para... practicando instrumentos si, si ahora me dice que practicando instrumentos pero ya esta, igual simplemente tienes que coger el instrumento que te guste ya esta me le dispara lo dice durmiendo en nuestra cama Dice que era una cama grande hoy A dormir Vale, me dice cuando trabaja Martes A las 9 de la mañana Vale Y Taiga Trabaja a las 10 Y tú Llegas tarde el trabajo Porque no se va a trabajar Es una cosa que no entiendo, si se tiene que ir a trabajar Porque se van charlando Como me está a trabajar Bueno, yo me haré allí en el lavabo Si, hombre, yo que tendrán No sé, son genios del mal Igual no me han Vale, cositas hacer Mear es muy mundano Nosotros meamos en casa en nuestras guaridas Vale, Taiga lo tiene todo completado para el primer día de trabajo Y dice que tiene que crear Un videojuego o una aplicación Pero bueno, se está muriendo Pues es que no puede crearlo Hoy la nena dice Hoy la nena dice que quieren dormir juntas Bueno, 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 chaval Esto va a acabar mal, eh No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que echan de menos poder dormir en la misma habitación Eso sería muy loco, eh Te imaginas tener dos hijas Y que te salgan lesbianas Y se molen una a la otra Sería como, oh my god, sería el lío tope ya ¿Sabes? Se llamaría incesto Pero hay mucha gente que lo piensa ¿El qué? Hay muchas series en las que ponen eso como Ah, bueno, sí, muchas series, sí Pero digo en la vida real Bueno, la verdad ha pasado No lo sabes Que tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero bueno Se llama incesto Pero hay mucha gente que le ha pasado Si no, no tendría palabras Básicamente Vale, a ver Oye, sí Y saldrían, bueno Los niños no iban a tener Porque son tía y tía Pero saldrían los niños tontos Como dicen Eso de Sí, sí, sí Te lo montas con tu madre Saben tontos No me lo creo Por cierto Yo tampoco Porque ya me diría Qué clase de Por cierto, si quieres Podemos hacer lo siguiente ¿Es que? ¿Liarlas? No Bueno, si quieres Bueno, me refiero Dejaras que tengas novio Y esas cosas Digo que si quieres Podemos coger esas dos camas Ponerlas aquí En una grande Los escritorios aquí Y dormir juntitas En la misma habitación No Cada una es la suya Bueno, cuando quieran Porque luego se van a la cama Que les sale en las narices Pero A esta ya le han dicho Que no duerme hoy en su cama No, hoy duerme en el sofá Y está hecho Completado Vale ¿Vale? ¿Y qué le toca ahora? Talla diaria Escribir chiste Y practicar música Completado ¿Cómo se escribe un chiste? Pues vas al ordenador Y le das a escribir ¿En serio? En serio Mira Escribir Practicar Bueno Ella tendría que Tendría que aprender Escritura primero Responder a triángulo Ignorar a triángulo ¿Qué pone? El árbol recibe Una respuesta automática De seguro Debido a triángulo Era spam Qué chasco Te podrías cambiar de profesión Y hacerte astronauta Que no Tía ¿Y quién mete dinero en casa? ¿Quién paga las facturas? Somos cuatro trabajando ahora Somos cuatro trabajando ¿Y qué metemos? Doscientos cada uno No se llega Bueno Menos yo Menos yo ¿Quién mete? Nadie Mira Meteríamos 23 a la hora Ajá ¿Cuántas horas? Aquí Trabajo durante No sé cuántas horas No tienes ganas de contar No tengo ganas de contar De nueve a cinco De diez a nueve De nueve a cinco Esta cobra más que nosotros Más que yo, ¿no? No, más esta Cuarenta y siete Veintitrés ¿Por qué la madre Tiene que ser la que cobra menos? Porque ya está mayor De hecho Debeían hacerse mayores Lo que pasa es que perderán el trabajo O algo ¿Eso se ha roto? No, es así No, es que tiene un marco Arriba y abajo No, ¿no ves los picos Que están como rotos? ¿Pero eso es roto? ¿O es que el marco es así? ¿No ves que abajo también lo tiene? ¿Aquí abajo? Ah, pues el marco será así Pero no me suena, ¿no? A ver, dale A ver si sale algo de reparar O algo así raro No, no sé Será así Practicar, probarse No puede nada de reparar O sea Mira A ver, los otros Tenías más como ese, ¿no? Sí Pero aquí Pero quita Pero quita la pared Que no se ve nada Sí, mira Ahí también tiene el marco Este, tiene el marco ese No sé, me queda cuadro Digo ¿Tenía eso roto? No, no Si es que ese otro No me lo tiene arriba y abajo Vale, vale, vale No me pegue No me pegue No me pegue Mira, el fuego fue a tu Fuego fue a tu Y no se escapa, ¿eh? Está ahí con las hierbecicas Es que si se escapa Ahí salen unos rayos Láser que lo Culminan Claro, claro Y se escucha la alarma ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Claro! Hola, ahí está la camita sola Hola, aquí Dice No, me voy al sofá mejor Creo que estaré más cómoda ¿Pero se lo has puesto tú o se ha ido a ella? No, lo ha dicho ella Dice aquí no estoy cómoda Antes te vas al sofá pequeñito Oh, qué mona Jurecita Así debe ser la cama que se ha ido al sofá Pues la cama se supone que es de las buenas Anda, duerme en la otra cama ¿Qué pasa? ¿No le gusta azul? No sé Ahora sí Ahora, por favor No le habías puesto tu sofá Segura No, no, no Que yo no le he puesto el sofá Yo, yo, yo Ah, se levanta la otra Pero tía ¿Qué hacéis? De verdad Pues que ahora ha terminado de dormir A ver, desayuna algo Anda Desayuna ¿Qué hay de comer ahí? ¿Por qué me da la sensación Que tiene un montón de ingredientes en el bolsillo? ¿Eh? Ella tenía como ingredientes en el bolsillo Sí, tiene zanahorias aquí Madre mía Porque la guardo o las tire o algo, ¿no? Abrir Zanahorias para adentro Pero está en un estado ¿Eh? ¿No me estarás metiendo porquería en mal estado o algo? No, no También, normal Vale Te creo Claro Que luego el frigorífico se puede estar a rumillos verdes, ¿eh? Sí, sí A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy Te digas, se ha dejado la tablet ahí Uy, que se ha dejado la tablet Me lo vas a decir, ¿no? Ay, mira ¿Te has fijado que la sartén es como la que tenemos? ¡Huola! Mira, tiene el puntito rojo en el centro como la mezcla Para indicar que está caliente Es verdad Usamos la misma sartén que los Sims Sí, usamos la misma sartén Bueno, la nuestra no es dorada por fuera Es en plan super pro Es gris, pero bueno Y tampoco tiene forma de dodecaedro Es más circular Porque hay unos bordes que son para cortar pan con ellos Chica, ¿por qué usas dos sartenes? Para gastar más Oye, la mesa está sucia ¿Ves que hay un plato ahí encima? Hay un plato Ah, vale, vale ¿Y no debería limpiar antes de cocinar? Dísela a tu hija Taiga que la ha dejado ahí, hombre Pero Te lo he dicho a ti Te lo he dicho a ella Simponía acaba de llegar a trabajar Y ves, he metido dos mil y pico ¿No? Bueno, sí A ver, está Con lo que me gusta de progresión Y me quieres meter astronauta Sabes lo que hace un astronauta ¿Y yo? Pues creo que un astronauta Gana más dinero Gana bastante, ¿no? Sí, claro A ver, vamos a mirarlo Venga, va, pasa más astronauta Se acabó Pasa más astronauta Dejar de empleo Dejar de empleo Me voy a arrepentir enormemente Porque soy el oráculo Pero bueno Estoy triste Él quiere seguir siendo el oráculo Está triste Va, venga Aceptar Vale Y le damos A ver Ha perdido el empleo Hola, astronauta Venga Es el momento de cambiar de profesión De cumplir tus sueños De ser Un astronauta ¿Mi sueño de ser astronauta? ¿La fuck? Será el tuyo Me mira, por lo menos Por lo menos Trabamos y libramos los mismos días Los mismos días A la misma hora no creo Triste Rechazo del triángulo A ver ¿Por la tontería esa? Jugar al ajedrez Recién empezado ¿Jugar al ajedrez? Me estás vacilando Jugar Joder ¿Por qué un astronauta Tiene que jugar al ajedrez? Para aprender lógica Para aprender lógica Le pones un simulador O algo Le pones un ajedrez ¡Ay, ay! Eso me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo En los Sims 3 o los Sims 2 ¿Qué te ha pasado? Había una esfera ¿Vale? Que el Sim se ponía así Se ponía así En forma de cruz Y la esfera empezaba a girar ¡Claro! Me lo hago un montón ¿Y eso aquí no está? No Otra cosa más Que no está de los Sims 3 Jajajaja Pero igual era un DLC Era un DLC Era un DLC Y lo que hacía era Entrenamiento Mola Mola un montón Sí, sí, sí Y luego creo que había otro de aire De aire Ah, que lo ponía ahí a flotar Mola Mola un montón Típico de... Ah, mola Sí, sí, sí Mola un montón Y mi tío está jugando solo Bueno, mira Está jugando por los dos lados Por el negro y por el blanco Que sea una de la partida, hombre Pero si tu tía se va a... Si Melisela se va a trabajar En... ¡Ay, verdad! Una hora apenas Bueno, da igual Que juegue un poquito con el padre, ¿no? Bueno, igual tendría que mear Más que irse a... A jugar a... Mea en el trabajo, tranquilo Sí, ya, luego viene y se está meando vivo Te voy a alegrar el día Porque sé que estás triste Bueno, estás entrado Pero bueno Estoy triste entrado Estás triste entrado Trist, 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 trist. Trist, 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 tristad Nunca me ha salido eso Lo que es lo de los tres tis, tres tigres Sí, nunca me... Sí, nunca me ha salido el decirlo Yo soy más del de cien está encarabin cunclado Ese me salía peor ¿What? ¿Ese no lo conoces? No El cien está encarabin cunclado que lo desencarabin cunclará El buen desencarabin cunclador que lo desencarabin cuncle El buen desencarabin cunclador que lo desencarabin cuncle El buen desencarabin cunclador será ¿No lo conocías o que? No Pues tú seas más de Pablito Clavonclavito Ese lo conocerás, ¿no? Ese sí lo conozco, ese sí Me trago El carabin cunclado ese me medio... Me medio sale pero luego siempre me termino Vale, van a comer las dos juntitas Yo soy una palabra que no te sale nunca ¿Cuál? Pero no voy a ser tan hijo de perra Competitividad No, solidaridad ¡No! Es la típica palabra que no es... Oh, la tablet Es la típica palabra que no es... Solidaridad Solidaridad No, es que hay mucha gente que le pasa, no sé por qué A mí me cuesta decir la solidaridad ¡Wow! Dice que está buenísima ¿Quién la ha hecho? ¡Gracias! ¡Está muy buena! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues si no la ha hecho yo, la ha hecho en la nariz No, esta la ha hecho yo ¿Ah, sí? Sí, sí No me he dado cuenta Le da el día Le da el día Vale, cositas que tienen que hacer Esta entra a trabajar ¿Esa cuándo? El miércoles ¡Hola! Qué jeta, chaval Vale, 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 a ver, qué cosas, qué cosas, qué cosas Y la otra llega una hora tarde Yo no digo nada Ay, madre mía Pero por qué no se va a trabajar, tío Se ponen ahí a jugar y... Madre mía, estar faltando en su primer día de trabajo Bueno, esta, mira, esta la echan Esta tal cual llega, es... es... te piras Uy, y se cambia de veces Claro, tengo que ir corriendo, no me voy a poner la ropa de trabajo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que... Vamos a correr ¡Corre más taiga que Melisara! Sí, es como, bueno, ya llego tarde ¡Corre, ya lo corre! A ver, a ver, Melisara lo compran Es como, ya llego una hora tarde Que llegue más tarde, no va a cambiar nada, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Es como, ya llego lo suficientemente tarde como para que me importe que te des mierdas Así que... Ahora, comer tostilla francesa Y que limpio un poquito, que se ha dejado ahí toda la roña Sí, 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 se han dejado la comida ahí en plan... Y el mío, ¿cuándo entra? El mío, ¿entra el miércoles? El tuyo trabaja el miércoles a las ocho ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Vamos a verte trabajando ¿Trabajando a comer? ¿Eh? ¿Me estás viendo a comer? No, yo estaba trabajando de astronauta Chan-chan, ¿cómo será la ropa del astronauta? Me molaría verlo A ver, molaría verlo ¿Qué ha pasado? Estás muy centrado Pues y mandarme a hacer la nave La nave, la nave La nave Hombre Seguir reconstruyendo Hombre, a ver, estoy súper centrado Espérate, y mi... Sin que se ponga... ¿A escribir chistes? ¡No! Yo no quiero que sea... De chistes ¿Cómo que no? No, yo no quiero que sea chistes Pero tienes que hacerlo, ¿no? Ah, no, que tienes que elegir entre chistes o música, ¿no? ¿Cómo es? Ajá ¿Música o... chistes? ¿Humorista o...? No, 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 no No, humorista no... Eh... ¿Puntar, cantor, componer canción? ¿Que sea? ¿Cantante? ¿Qué? Hacer la... Hacer la canción del verano ¿Eh? ¡Claro! ¿Cómo hacer la canción del verano? ¿Cómo se va a llamar? Mmm... Por ahora no lo sé ¿Tres triste el Triven Cavalín revelado con mucha solidaridad? Sí ¡Venga, va! Ahora, tienes que cantar tú No, yo no, lo tiene que tratar tu personaje Pero en Simi es más fácil Porque se lo dirás así No te lias Venga, va, a construir rápido Hombre, con lo centrado estoy, vamos Me voy al espacio y lo conquisto entero Venga, venga, ya vas por la mitad Joder, si que está centrado, si ya lo has hecho Ya lo has hecho, vale Pero bueno Explorar el espacio Esta vez no Esta vez no pinchamos La musiquita, que chula Se pone la ropa de más F Adiós, hasta el infinito Y más allá Por ahí va Porque se ha ido ya Se ha ido a la estratosfera Ya ves, voló Voy a hacerme, vamos El espacio y di vuelta, chaval Carrera espacial Participo, hombre De Symphony se encuentra surcando Los confines más lejanos del espacio Cuando vislumbra algo increíble brillante Que resplandece bajo su cohete Al aproximarse, escucha motores y cae en la cuenta Es un circuito de carreras interestelar El ganador se dio a un premio Pero los participantes son duros de pelear Más vale que el Symphony esté seguro De que este cohete está a la altura si quiere competir Dale, participa, participa Participa Estoy en la carrera de Star Wars Oye, ahora mismo me recuerda al... A Tom Cruise A toco Es verdad, tocando ahí con la camisa Preparados, listos ¡Ya! Symphony se coloca en la línea de salida A su derecha un XR315 Mejorado, pilotado por una Canis Sapiens A su izquierda un robusto alienígena Que revoluciona el motor de su TS555 Y cuya sonrisa desdeñosa deja entrever una hilera de dientes de color rojo intenso ¡Pum! Suena el pistoletazo de que saliera y empiece la carrera ¡Fium! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! Sí, estoy con Sebulba ahí al lado ahí ¡Meow, meow! Como en Star Wars ¡Cómo mola! Está súper centrado, tendrías que ganar, ¿sabes? Hombre, no, estoy centrado Si estoy muy centrado Es verdad, ya no estás súper centrado Además, para ganar la carrera no tienes que estar centrado Tienes que estar vacilado Eh, no fue nada Pero si se vieran por ahí Ahora las naves volando Con la música de Disney de fondo Es que lo que molaría es que sale Se lo puse por Twitter ¿A quién? A... A la de Disney Sí, pero... Se lo podían poner... Sí, pero... Tenía un comienzo excelente Al girar la 105... La 105... Curva Revalúa la posición en el grupo Cánida está resultando dura de pelar Evidenti Rojo les pisa los talones a ambos ¿Debería eliminar la confianza de Cánida acelerando ahora? ¿O esperar y mantener el ritmo hasta las últimas vueltas? Mantener el ritmo No Y en la última unión Cuando ellos entreguen boxes, pues... Ja, 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 ja A ver, a ver, a ver, a ver ¡Victoria para Symphony! Toma ya Cánida no debe de tener nada de galgo en sus genes Sí, Fenix sigue el ritmo con facilidad Y consigue alzarse con la victoria tras adelantarla en la última vuelta Con el dinero del premio en su poder, se va de allí a toda mecha Dando esquinazo a los perdedores descontentos ¡Wala! Y ahora que volvemos con pasta ¡Wala! Y consigues... ¡Ah! He encontrado una roca espacial exageramente grande ¡Lol! ¡Qué chula, ¿no? ¡Lol! 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 ¿Te quieres ir otra vez del espacio? Sí, pero esa roca pónmela al lado de la nave espacial o algo No, la ponemos aquí en la... La entrada de la casa, la entrada de la casa y fuera No, mira, aquí no tenemos nada que decore, así que... Ya ves, qué guapo, chaval Vale, nos vamos otra vez Aunque bueno, estás muerto de sueño No, no, que duerma, que duerma Que ya por hoy he tenido mucha aventura ¡Madre mía! ¡Guardiales de la galaxia! ¡Ja, ja, ja, ja! De Sinfrey Edition Ya te gusta más, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pedazo de roca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá qué rocaza, chaval! ¡Qué guapo! ¡Mira al dragoncito! ¡Ay, qué dragoncito! ¡Mira! ¡Chachachón! ¡Chachón! ¡Ten cuidado que son Lirio Rojo, eh! ¡El Lirio Rojo, no! ¡Es el Dragon Age! ¡Es súper chungo! Mi chino está ahí... ¡Pobrecita! Tu sí, sigue practicando la... ¡La canción del ganador está tocando! Mira, mira, compone la canción Está compone la canción Está compone la canción de... La banda sonora de mis aventuras en pasiones Sí, sí, sí Sí, sí, mira Esos son momentos tristes en los que estoy en espacios y mi familia echando de menos a la parte en la que giras y ves a tus rivales hacia atrás en plan de no llegareis nunca jajajaja bueno pues lo vamos a hacer por todo lo alto si si por todo lo alto que hemos sido un super pedrolo con una carrera espacial joder macho mira ademas si si rareza inusual inusual osea tenemos ya dos cosas inusuales la piedra cae esta del copon pero me han dicho que me daban dinero no? eso si lo vendes cuando te da? asi por curiosidad en el modo de edicion espérate 275 solo? si joder consigo un super pedrolo espacial de proporciones bíblicas y me dan no 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 aqui no habia 11.000 si pero luego viene a trabajar si pero luego te gastas 3.000 en arreglar el cohete no me han dado dinero no? yo creo que no me han dado nada luego lo vemos cuando te vas a ver bien no no puede ser pues no chicos si os ha gustado dadle un like mas con una carrera super épica que no se ha visto y nos vemos en el próximo video hasta otra adios pedrolo adios